Es extraño que en la columna incursionemos en temas de carácter policial, pero para nosotros excede esto, el hecho que se vivió en San Miguel del Monte, ese auto, esa policía persiguiendo un auto con 5 chicos adentro de entre 22 y 13 años, un policía que saca el cuerpo para afuera del auto que persigue, mucho más potente que el otro, y que dispara, que después dirá que era una linterna con la que quería ver la patente, como si no fuera suficiente, iluminar más fuertemente con la luz larga ese auto. Miren ustedes cómo es la escena, todo lo que podía hacer la policía para evitar esta inmensa tristeza de todos los que conocemos la noticia, nadie puede quedar mínimamente indiferente, podía pasarlo, podía alcanzarlo, es un auto muchísimo más veloz, el que manejaba a un chico de 22 años con 4 criaturas de 13 y 14 años, no podía desarrollar velocidades superiores a los 70 o 80 kilómetros, ese era el conductor, jovencito de cosas gauchescas, que tenía un auto por el que ya lo habían coimeado por alguna irregularidad que había cometido y a lo mejor por eso también se asustó. Hay una niña de 13 años que está peleando por su vida en el hospital El Cruce de Florencio Varela, donde hay profesionales excepcionales que quizás puedan hacer un poquito menor el tremendo dolor que esto genera. La forma en que los persiguieron, me gustaría analizar un poco más las imágenes, porque acaso estas noticias van a un horario más temprano y no siempre están en esta parte central de nuestro noticiero. Mire, todo lo que podía hacer la camioneta policial, ¿por qué le disparan? ¿Por qué? Bueno, porque están cebados, porque se sienten impunes, medio cuerpo fuera de la camioneta policial para balear, y ya se sabe que es así, que no hay linterna que valga, porque uno de los chicos tristemente tenía una bala 9 milímetros en el glúteo, disparada por estos policías, los arrastraron a la muerte, los llevaron a meterse debajo de un camión que estaba estacionado en una colectora que acompaña la ruta a la que desemboca, en la que desemboca. Miren esta escena, es una escena propia de una película. ¿Se puede creer que ese pequeño auto que no puede desarrollar una velocidad muy grande lo balearan de esta manera? ¿Por qué lo hacían? ¿Los quisieron asustar para después coimerlos mejor, como ya habían hecho? ¿Pensaron que eran delincuentes por algún motivo? ¿Y entonces primero las balas, sin asumir el mínimo riesgo? Mire toda esa vastedad de la avenida que desemboca en la ruta. ¿Cómo se le explica? No hay manera a los padres de esas criaturas este asesinato. Después apareció Ritondo, el jefe de policía, diciendo que era un procedimiento mal hecho. Tardíamente, por otra parte. Mire qué manera de explicarlo. ¿Cómo no relacionar esto con toda la doctrina general que hay en el país? Represión, matar por la espalda, no tiene por qué tener un cargo más. Hay una ministra de seguridad que ha dicho cosas como estas. Ahí está Macri, recibiendo a Chocobar, que había matado por la espalda. Esto, sumado a lo que... una felicitación a las cosas increíbles que ha dicho Bullrich. Vayamos por alguna de ellas. Nosotros estamos cambiando esta doctrina, la doctrina de la culpa hacia el policía. El policía siempre era culpable. Hay jueces que no lo entienden. Lo vamos a cambiar en el gobierno penal. El policía actuó como debía actuar. Cualquier país civilizado, el Estado, lo primero que hace es darle la presunción de inocencia a su policía. Los disparos se efectúan antes, así que ese video es un video totalmente parcial que no muestra el momento en el que él dispara. Donde inclusive el policía, cuando llega cerca del delincuente, guarda el arma. Cosa que no tendría que haber hecho, porque si guarda el arma en ese momento y el delincuente se pone y le mete una cuchillada, lo ata. Si quieren, tenemos policía sin arma. Patricia Bullrich, por supuesto que juega también un rol muy importante. La idea de que el policía va a tener razón. Esto desarrolla impunidad. Hay muchos policías que seguramente son buenos profesionales, pero la preparación de los policías sabemos que es, en la mayoría de los casos, insuficiente. Por lo tanto, es muy riesgoso dar tamaño poder. Siempre la policía va a tener razón. Después vemos, eso que decía Patricia Bullrich, fue lo primero que intentaron hacer. Dijeron que era un accidente, limpiaron todo en una hora y media, como bien contaba Paulo Cablan hoy más temprano, porque querían sacarse el tema de encima. Le dijeron al camionero, usted váyase. Y el camionero, moto propio, fue hasta la fiscalía para decir, mire, me chocó un auto con unos chicos adentro y se murieron todos. Como les dije, hay una niña que está luchando por su vida. Hubieron hecho eso, que eran con una linterna, que perseguían o que los quisieron detener. Cualquier cosa podían dibujar. Esta imagen y los vecinos que aparecieron rápidamente para decir que escucharon disparos, fueron los que permitieron conocer la verdad, a la que tuvieron que someterse también las autoridades. Bastante tarde, si se quiere, con una reacción por lo menos muy lenta, muy perezosa. Por cosas como esta que dice Patricia Bullrich, escuchémosla. Nosotros desde el principio de nuestra gestión lo hemos dicho, nosotros vamos a cuidar a los que nos cuidan. En este caso, nosotros consideramos que no hay una legítima defensa, porque la legítima defensa es alguien que se defiende. En este caso, el agente Chocobar actuó en cumplimiento de su deber, de su deber policial, actuó como policía. Es una doctrina espantosa. Es la doctrina de Bolsonaro, es la de Trump, es la de los republicanos en los Estados Unidos. Estas vidas, evidentemente, es gente muy modesta la que va dentro del auto. No es un auto portentoso, al que seguramente le hubieran tenido otro respeto. Pero aquí va gente pobre. Las vidas, para ellos, seguramente valen menos. Y entonces se mandan esta persecución, que un ratito después, un minuto después, va a provocar que esos chicos, se han visto imágenes de ellos dentro del auto, niños, directamente niños. Esto ha hecho la policía de la provincia de Buenos Aires, de San Miguel del Monte, en este caso. Pero lo hacen en función también de todo lo que les dicen desde el Estado. Y entonces, entre la falta de preparación profesional que muchos tienen, no todos por supuesto, los hay profesionales, que conocen su metier, pero estos no pueden ser profesionales, jugando a los cowboys, a la película norteamericana, sacando el cuerpo, así, como lo ve ahí, por afuera del auto, para balear ese pequeño auto, en el que no saben qué es lo que va, o sí saben que son los chicos, a los que querían amedrentar para luego coimearlos. No se entiende por qué todo esto. Algo más de Patricia Bullrich. Prefiero, como Ministra de la Nación, asumir la responsabilidad del caso y no tirar un gendarme por la ventana, porque esa es la fácil, esa es la que siempre hicieron. Y yo no la voy a hacer. Nosotros tenemos que cuidar a los que nos cuidan. Entonces, cuidando a los que nos cuidan, quisimos no separarlos. Es atroz lo que ha sucedido, lo que pasa en tantas ocasiones. Mataron a Facundo Ferreira en Tucumán, 12 años tenía, yo no en la moto, un tiro por la nuca. Después dijeron que se había baleado siempre la balacera presunta con la policía. Ya conocemos el final de lo que ocurrió con Rafael Nahuel. Gracias a que hay una justicia que tiene jueces que tratan de devolver a la justicia todo lo que ha perdido en los últimos tiempos. Hasta Miquetti ha hablado de este tema. Todos están afiliados. Macri, que recibe a Chocobar, que habla lo que ustedes saben que es capaz de decir. Macri, Bullrich, a quien acabamos de presentar. Y hasta Miquetti se entrevera con este tema. Parece mentira. Todavía el tema de la represión se ve como una cosa terrible. Y inmediatamente todo el mundo se pone del lado del que hace, o gran parte de la sociedad se pone del lado del que hace el lío. Y del otro lado está la fuerza de seguridad tratando de hacer cumplir la ley. Pero resulta que no puede hacerla cumplir con armas. Y entonces, ¿cómo la va a hacer cumplir? Creo que los argentinos en este tema tenemos un debate pendiente. O sea, porque yo, vos vas a Canadá, o cualquier país de los que hoy estamos acá con los embajadores, y la verdad es que si una persona genera, o si un grupo de personas genera un semejante nivel de violencia, la fuerza de seguridad actúa sacando a esa gente como la tenga que sacar. El debate debería llevarnos a que cambie por completo esta filosofía que instala el neoliberalismo. Antes se hacía todo lo posible por recuperar armas, que la gente llevara sus armas, se les pagaba de alguna manera para que se deshicieran de las mismas. Ahora le dicen a la gente, el que quiera andar armado es que anda armado, le dicen a la policía que va a tener razón. Primero que nada va a tener razón. Después veremos. Habrá que presentar muchas, pero muchas pruebas. Mire todo lo que hicieron en el caso de Rafael Nahuel, para que entonces la policía pueda tener alguna responsabilidad. Y luego con esa pereza que se tuvo en la provincia de Buenos Aires, después de este grave episodio, tomar una medida, que pretenderán que sea ejemplar, pero que no lo es. Porque no lo es la política que aplican. No es la doctrina, esta doctrina que muchos llaman chocobar, que instaló este gobierno a partir del momento de decir, está bien matar por la espalda, y no está bien. No es así. A esos chicos los perseguían tirándoles por la espalda. El auto iba a pocos metros. Podían hacer mil cosas diferentes. Son policías, van armados, son profesionales. ¿A qué le tenían miedo? ¿Por qué las balas contra ese auto? ¿Qué los llevaba a comportarse de esa manera? Cuatro chiquitos de 13 años y uno de 22, con semejante camioneta detrás, y escuchan los disparos que escucharon también los vecinos. Y entonces tratan de levantar a 70, a 80, la máxima velocidad que podría tener ese auto en esas circunstancias. Se mueren cuatro criaturas y una quinta está ahí. Toda una ciudad destrozada. Pero cualquier persona que conozca esta noticia también. Entonces, el debate es al que invita tan livianamente Michetti. Tendría que llevarlos a decir que las doctrinas tienen que ser otras, que la responsabilidad, lo que ellos llaman garantismo, como si fuera despreciable, es la garantía que tiene que dar el Estado a los ciudadanos para no sobrepasar las funciones, el carácter de las funciones que tienen que desplegar frente al ciudadano. Todo es una gran tristeza. Ayer hablábamos, y cambiamos naturalmente de tema, de algo que también es muy grave y que atañe a chicos. El plan Conectar Igualdad. Vamos a empezar por lo que instaló Macri como un discurso tan frívolo como insostenible. ¿De qué servía repartir computadoras si las escuelas no tenían conectividad a Internet? Es como repartir asado y no tener parrilla, no tener para prender el fuego. Era lo mismo, es de todas estas cosas absurdas. Macri contra el plan Conectar Igualdad. ¿Lo quieren ver pensando distinto en este mismo tema? Intentémoslo. ¿De qué servía repartir computadoras si las escuelas no tenían conectividad a Internet? Bajemos un instante, vengan. Hay que buscar el material, porque el intento de empezar la columna por el tema tan doloroso que les planteamos modifica algunos movimientos de nuestras computadoras. Pero Macri dijo que el plan Conectar Igualdad era poco menos que un disparate. Verán ustedes por quiénes ha sido desmentido. Pero me gustaría que aparezca, si no, seguimos y lo buscamos más adelante, ese Macri que habló justamente lo contrario de esto que se permitió decir en el día de ayer. En los tiempos que vivimos los chicos no tienen acceso al idioma inglés y a la inclusión digital no tienen futuro. En San Luis los chicos ya han tenido computadora por alumno más de un año y en Uruguay han mejorado en el primer año de la utilización de la computadora más del 12% en matemática y el 11% en gramática. Así que claramente la computadora mejora muchísimo el nivel de educación de los chicos. Les avisaron a los mil empleados de Conectar Igualdad, que es acaso el programa más ambicioso que se llevaba adelante en educación, en políticas públicas del gobierno anterior, que es el de darle la computadorita, la netbook a los chicos de primaria y secundaria. También les avisaron que los despedían a todos. La computadora mejora muchísimo el nivel de educación de los chicos. Era un informe de Alejandro Berkovich que va a estar más adelante también en nuestra columna. Son políticas públicas, son las diferencias. Pero esa política pública de Macri determina que los ricos no tengan que gastar en los chicos más pobres que reciben la computadora. Y tienen los medios de comunicación para meterle a la gente en la cabeza un tema por el cual no importa nunca discutir las políticas públicas. Jamás podemos discutir estos temas en la Argentina. Siempre están con ese mamarracho que va a haber ahora ustedes hasta donde ha llegado del juicio del Tribunal Pelotón de Fusilamiento Oral número 2. Es todo, todo pavoroso. Mire lo que era presentar las Conectar Igualdad. Con este programa conectarigualdad.com.ar que va a permitir que todos nuestros estudiantes secundarios en esta nueva secundaria que también hemos lanzado, todos nuestros estudiantes secundarios de la escuela pública puedan, en el lapso que va del año 2010 hasta el 2012, son un programa de casi tres años, puedan contar con su netbook, que es también hoy en este mundo contemporáneo un absoluto instrumento de igualdad para superar la brecha digital. Quiero terminar con la igualdad, porque creo que debe ser el signo distintivo también de este bicentenario. Seguir persiguiendo la igualdad contra viento y marea. Es una cuestión referida a qué queremos para los demás, sobre todo para los sectores medios y los más vulnerables. Los ricos tienen su computadora, la van a tener, las clases medias altas, no tienen ningún tipo de problema. Cuando se toman estas medidas, cuando se aplican estas políticas, es para ver si se puede conectar con igualdad a los que tienen menos. Por supuesto que las políticas públicas del Estado están pensadas fundamentalmente para proteger a sus hijos. El Estado es nuestro padre, es nuestro cobijo, es nuestra posibilidad. No nos puede abandonar como intenta Macri diciendo un asado, la parrilla. ¿Qué fue lo que dijo ese hombre? Por favor. Y además, él había jugado con, haciéndose el muy serio y el muy preocupado por estos temas, lo que significaban las computadoras, y ahora dice que no, que asado a la parrilla por la conectividad, si no tenés conectividad. Bueno, lo que hay que hacer es darla. Pero después les quiero decir algo sobre las computadoras, aún sin esa conectividad que usan como pretexto. Silvina Diers, que fuera directora del plan, respondió a Macri en una nota de hoy de Página 12. Escuchemos una parte. Lo que hizo Conectar Igualdad fue reducir la brecha digital. Con Conectar Igualdad tenía en cada computadora los programas, las aplicaciones necesarias para que los chicos, por ejemplo, puedan aprender química de un modo inteligente, visual. Hay algo más que me gustaría escuchar. Otra explicación de Silvina Diers. El presidente debería ser consciente del desafío en términos de infraestructura tecnológica que supone proveer de conectividad a todas las escuelas del sistema. Enorme cantidad de estudios internacionales y nacionales dan cuenta del acceso muy limitado a Internet de alta velocidad en nuestro país y de las disparidades regionales que existen. ¿De qué servía repartir computadoras si las escuelas no tenían conectividad a Internet? Es como repartir asado y no tener parrilla, no tener para prender el fuego. Era lo mismo. Lo que dice la Cepal del disparate que dice este hombre, de la atrocidad que comete. Él muy abrigado, muy arropado y Vidal con un poncho allí acompañando semejante discurso. Digo yo que después cuando salieron de ahí le habrá señalado, no podés decir esto. Miren lo que dice la Cepal. La Cepal desmiente a Macri. Conectar igualdad logró una mejora significativa en el rendimiento colectivo. Es un organismo de la Organización de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Y determinó que programas como el que arrancó en 2015 en las secundarias públicas del país tienen un efecto positivo a largo plazo. Pero además, me gustaría decirle a Macri que piense en algún momento lo que significa para un chico pobre recibir una computadora. Nada más el hecho de tener la computadora en sus manos. Eso que se ve por televisión que todos tienen los otros. La computadora tiene mucha información. Pero además la computadora le permite a ese chico escuchar música. No vale eso. Mientras hace sus trabajos, mientras tiene información de matemática, de todo lo que el propio Macri decía allá por el 2010. Tiene juegos. Tiene juegos. No tienen derecho a jugar, Macri, los pibes. Tan poca cosa es una computadora de esas 5 millones y pico que se dieron y que empezaron a no darse en el 2016 porque el neoliberalismo, ¿para qué va a gastar en esos pibes si no van a llegar a nada? A su lado estaba María Eugenia Vidal, que sabe que esos pibes, de ella cree saber, no van a llegar a la universidad. ¿Para qué tanta computadora? Lo elemental, 2x2, 4, 3x3, 9. Bien. Y ahí ya está. Con eso les alcanza para trabajar de albañil, para trabajar en los lugares modestos que ellos les asignan. Esto es lo que tienen como mirada del resto del mundo. Por eso Macri puede decir, ¿cómo juzgarlo sin caer en un exabrupto estando de por medio nada menos que la primera persona del país? Mejor uno lo va dejando ahí, pero los invito a ustedes a pensar en ese tema. Y en este otro, en el de la salud de los argentinos. Ya está bien lo de la Cepal. Pero la salud de los argentinos, este modelo que nos enferma, también es un tema muy pero muy importante. Mire este título. La salud de los argentinos. Un estudio detectó que crece la infelicidad y la depresión. El 15% de los encuestados tiene una percepción negativa de su estado de salud. La cifra se duplicó en 8 años. También creció el malestar psicológico. Esto es una nota de Clarín. Cuando lo extiende a 8 años es para zafar un poco de lo que ahora está ocurriendo. Porque son situaciones enfermantes la que este gobierno plantea. Porque los pibes van con mucha hambre al colegio. Porque ven que sus padres se van quedando sin trabajo. O tienen mucho miedo de perder el trabajo. Porque ven que sus abuelos cada día tienen menos para el caramelito que otrora le podían comprar. Porque ven que el amiguito que tiene una discapacidad, el padre les cuenta que no tiene la posibilidad de ayudarlo. Porque ven lo que está pasando. Porque ven que un amigo se muda porque no pueden pagar el alquiler y se va. Y ya no lo ve más porque no puede sostener la calidad de vida que tenía hasta el 2015. Y podemos hablar de esa palabra, calidad de vida. Le entorpecieron mucho estos neoliberales, la vida a los argentinos. No cabe ninguna duda. Y el resultado es esto que la psicóloga, la licenciada Beatriz Aronovich analiza de esta manera. Y es muy terrible lo que pasa. Lo peor es una pérdida de la identidad. Te están diciendo todo el tiempo que ya no sos el que eras. El estado de confusión, de falta de sentido y de orientación de la vida, de inseguridad. Esto es inseguridad. Esta es una desestabilización del ánimo y de los objetivos de vida. Se repite lo peor de lo que has vivido, te han contado. Sabes que ha sucedido muchas veces en la historia argentina. Que es el que si trabajas, puede que mañana ya no trabajes. Tienes amigos que dejaron de trabajar. Una persona me contaba justamente esto. De poner la yema del dedo. Y en ese momento no le da el paso. No duerme de noche porque ya le ha pasado que compañeros no han podido entrar. Es humano el problema. Y el planteo que hay de vida es inhumano. Primero enfermaron a la gente, le inocularon el veneno y la volvieron loca. Luego nos enferman de tristeza. Porque el que está bien, si es mínimamente sensible, se pone triste. Cuando ve a su alrededor, a veces en el entorno inmediato, tantos problemas como los que se están registrando. Enferman. ¿Y cómo nos volvieron locos? Con el cuento, por ejemplo, del dólar y del cepo. Que no era verdad. Inventaron una palabra y después le dan. Y en el barrio decían la gilada. No dice los tontos, los torpes. Y a veces la bronca dice los idiotas. Resongaban porque había un cepa por el dólar por el cual no podían comprar tantos dólares como querían. ¿Usted sabe a cuántas personas atañe el tema del dólar en la Argentina? A un millón de personas. Un millón doscientos mil con toda la furia. Ahora menos que en el 2015. Sebastián Abrevaya, editor, en Página 12, publicó un tuit que me interesó muchísimo para reflexionar con ustedes. Sorpresa, la cantidad de personas que compraron dólares en el cepo en diciembre de 2015 eran un millón doscientos veintiún mil. La cantidad de personas que compraron dólares sin cepo en abril de 2019, un millón noventa mil. Vamos a dar la prueba. Vamos a tomar la nación, que en aquella época vivía culturizando contra el famoso cepo. Marcó otro récord la venta del dólar ahorro. Y habla de un millón doscientos veintiún mil personas. El otro es de este año y marca Clarín. Allí nomás en la bajada. Un millón, setenta mil millones en forma neta durante el mes. ¿Dónde está la cantidad? Bueno, la cantidad son un millón noventa mil personas. Esto es lo que ocurre entonces. Que un millón de personas vive obsesionada por el tema del dólar. En cambio, cuarenta y tres millones no la veían en el 2015 y menos la ven ahora todavía. Ha disminuido doscientos mil el número de personas que han comprado dólar para ahorro, dólar para tener, dólar para asegurarse un poco. ¿A cuánto les va a sobrar el dinero para el dólar? Si el salario mínimo, con dos salarios mínimos no llegan a la canasta básica. Gran libertad. Enorme libertad ahora para comprar dólares. Me acuerdo de ese título de crónica. Era fantástico. Ahora usted puede ir a comprar dólares por dos millones, hasta dos millones de dólares. Se puede dar el gusto de comprarlo. ¿Quiénes pueden? Un millón de personas. Los otros cuarenta y tres millones de personas dependen del trabajo. Dependen de que si el dólar estaba a nueve, los insumos de la PyME costaban dólar a nueve. Y esa PyME daba trabajo a personas que después tenían para gastar. Personas que tenían para gastar y que generaban consumo. No, ese consumo determinaba que los negocios le compraran a la fábrica y que las fábricas dieran trabajo. Es bastante más sencillo de lo que ellos hacen para poder estafarnos cotidianamente. Mire, recuerde esto del dólar, porque en esta comparación, en esta visión de cómo los habían vuelto locos, pobre gente, está lo que nos hicieron después. Entonces, toda esta barbaridad, el dólar al precio que está, los insumos que no se pueden comprar, las PyMEs que cierran, todo tiene que ver con el veneno que le inocularon a la gente. Aún los que no podían ni soñar con comprar dólares, estaban enojadísimos porque no lo podían hacer. Si yo no me da un dólar para tener en el bolsillo para viajar al exterior, no puedo. ¿Por qué está acá? ¿Qué está reclamando? Estoy reclamando libertad, poder salir y entrar de mi país. Yo me quiero ir todos los años de viaje a punta del este. ¡Tanita! Bueno, vamos a ir a Kicillof. Estaba mencionando que íbamos a ir sustituyendo por tiempos que transcurren con más velocidad de lo que nosotros quisiéramos. Pero Kicillof también, en su momento, cuando sale, salta el control cambiario que tanta falta haría, hoy día dijo... Somos libres. Todos ustedes, compañeros y compañeras, pueden ir hoy mismo a comprar dos millones de dólares. No se lo aguanten, vayan. Todos, dos millones de dólares. ¿Dónde tiene el pueblo argentino? ¿A quién le están hablando? ¿A quién le están hablando? Todavía están en eso. ¿A quién le están hablando? Anoche Gustavo Silvestre presentó algo, cuando lo miraba, dijo, no puede ser. Que para sostenerse en la clase media hay que ganar 147 mil pesos por mes. A eso hemos llegado. Y todo tiene relación con que un millón de compradores potenciales de dólares fueron más fuertes culturalmente que los 43 millones que no ven un dólar en su vida, salvo en los medios de comunicación. Esto nos ha pasado. Esto le hicieron a la gente. Y fue toda una culturización. Dale con TN todo el día con el cepo y el cepo y el cepo y el cepo. Y dale con que no tengo libertad de comprar lo que yo quiera. Ahí tenés toda la libertad. Ahora podés comprar. Pero mientras tanto, observemos lo que está ocurriendo con la Argentina hoy día. Miren esto. Para mantenerse hoy como clase media, necesitas 147 mil 62. Yo pregunto, ¿cuántos pueden llegar hoy en la Argentina a un sueldo o a un conjunto familiar de 147 mil 62? Esto es lo que ha producido el macrismo. Estos son los datos que la sociedad tiene que tener en cuenta a la hora de evaluar este gobierno. Estos son los datos que te ocultan y que no te muestran. Mirá la clase media, que prácticamente está cayendo en la pobreza. Tiene que tener 45 mil 957. Pero la barbaridad de que para mantenerte en una clase media de poder seguir pagando colegios privados, obra social, salidas, expensas, 147 mil 62 pesos. Estos son los datos duros que el gobierno y los medios oficialistas te esconden. Y el 80% de la población debe ganar menos de 20 mil pesos, gato. En eso estamos. Esto es lo que nos han hecho. Este es el robo, la estafa que han cometido con millones y millones de argentinos. Muchos lo están advirtiendo. Cuando les damos los datos negativos, usted dirá, es mucho pegarnos. No, esto va con una luz de esperanza. La esperanza es quitarnos de encima a esta gente. Que para hacer lo que están haciendo, robar, blanquear y lavar su propio dinero, salvar sus cuentas viejas como las del correo, defender como éticamente posible las cuentas que les encuentran a ellos en los Panama Papers, ya que no encuentran nunca las cuentas que salen a buscar de los presuntos corruptos que su periodismo corrupto denuncia. Esto es lo que nos pasa. Miren lo de hoy. Lo miraba a Darío Vizarruel, al doctor Vizarruel a mediodía, y explicaba lo que el Tribunal Oral Pelotón de Fusilamiento Número 2 pide al gobierno, porque tiene tan poca cosa, que dice, por favor, mándennos algo. Alguien diría en el barrio, manden verdura, manden algo, por el amor de Dios, es que no tenemos ni números. Miren lo que está pidiendo este Tribunal Pelotón de Fusilamiento para poder avanzar en el juicio a un gobierno que no sabe cómo responderle, porque esto se lo han pedido varias veces. Y como seguramente tendrían interés en mandarlo, por algo no lo hacen, ¿no? Hay un juicio en pleno trámite, y ayer salió un oficio a Marcos Peña, jefe del Tribunal Oral Número 2, que ya le había mandado otro hace un mes, y no hubo respuesta. Y viene en oficio de hace mucho tiempo, porque no está la documentación para acreditar e imputar la comisión de delitos a los que están sentados en el banquillo. ¿Cómo es esto? Se pide información acerca de todas las resoluciones administrativas de distintos ministerios y organismos públicos, donde pasó cada filtro hasta llegar al pago correspondiente. Perdóname, ¿no debe pedirlo antes esto? Obviamente, debió pedirse antes. Lo que pasa... ¿Para la instrucción? Lo que pasa, y por eso el Tribunal Oral Número 2 está preocupado, no hubo respuesta. Yo le pregunté a alguien allegado, ¿qué pasó? ¿Pero se puede llegar al juicio sin la respuesta? Se supone que en algún momento iban a llegar. Sin embargo, no llegaron, y hace un mes los intimaron. Ah, no tienen nada. Tienen a Iguacel, del que quisiera saber cuál es el calificativo que le da Carrió, si a Gravano le dijo imbécil. Tienen a Farinha. Tienen esas pruebas, esas evidencias. Con esto tienen gente presa y quisieran meter presa también a la expresidenta. Es demasiado poco, es jugar demasiado con la justicia. Y encima, andan persiguiendo siempre gente, siempre al opositor. Ahora, le tocó al candidato a presidente en la fórmula Fernández Fernández. Porque dijo, estos jueces un día tendrían... ¿A quién no se le ocurre que estos jueces, los Ercolini, los Bonadio, los Stornelli, etcétera, algún día tendrán que dar explicaciones? Algún día estaremos habitando un mundo un poco más serio. Uno está un poco grande, pero la muchachada tiene que ver otro país. Se merece otra posibilidad. Verdadera república. Esto que ellos han destrozado justamente hablando de la república. Mire cómo apareció Mariana Zubich, que está metida hasta las cejas con Carrió y con Oliveto y con D'Alessio y con toda la banda en el tema del espionaje hecho desde el Estado. Espionaje para estigmatizar rivales, para extorsionar gente, etcétera. Está ahí metida en eso. Una mujer que además se caracterizó siempre porque los seguros tuvieron que atender muchísimos incendios que se producían en sus supermercados allá en el sur. Pero ese es otro tema que en su momento valdrá la pena especificar para ustedes. Miren lo que ADN como perlita detectó ayer de esta mujer persiguiendo a Alberto Fernández. Ahí va. Acá hay nombre y apellido de personas responsables. Entre ellos el testaferro político actual, Alberto Fernández, ¿no? Testaferro político de Cristina Kirchner. Ramos Padilla D'Alessio. La denuncia nosotros presentamos ante el juez Bonadillo, donde señalamos a la expresidente de la nación. Y ahora vamos a incorporar también al candidato a presidente de la nación de la expresidente de la nación. ¿Lo van a incorporar en la denuncia? Lo vamos a incorporar en la denuncia. ¿En carácter de? De organizador, de organizador. ¿De la asociación ilícita? Así es, sí. ¿Esto es nuevo? Esto es nuevo, exactamente. ¿Lo denunciaron, Alberto, o no? Primer tema. Nosotros nunca especulamos electoralmente ni políticamente con denuncias y causas de corrupción. Y ahora vamos a incorporar también al candidato a presidente de la nación. ¿Sabes por qué? De organizador, de organizador. ¿De la asociación ilícita? Así es, sí. ¿Esto es nuevo? Esto es nuevo, exactamente. Y lo que hice hoy, y lo que vamos a seguir haciendo, es una advertencia, Alberto Fernández. Que sepa que sabemos. Es una advertencia, Alberto Fernández. Que sepa que sabemos. Que ya está el antecedente. En las manos de gente con este perfil ético, moral, estamos. Tiene mucho poder. Tiene TN detrás, allí estaba, en el templo de Mañeto, diciendo un verdadero disparate. Pero que se convierte en una amenaza. Esos quieren ser los que amenazan. Esos sienten que tienen el poder y la impunidad. Y naturalmente, nosotros, los votantes, fuimos los que les dimos esa fuerza. Porque es increíble, absolutamente inadmisible, que nos hayamos hecho esto que hoy le pasa a la Argentina.